Vamos, Télin, eso, Télin. Hay que arriesgarse y enseñar. Consejos de Lilian Griego. Hola, amigos, soy Lilian Griego. Bienvenidos a un nuevo video. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, el día de hoy les traigo un Fashion Nova Haul versión así otoño. Aquí tengo toda la ropa colgada y lista para ustedes. Les traigo unos outfits así súper chidos para que se vean muy divas, mujeres empoderadas, para que regrese el ex. ¿Qué dijeron? No siento, no regresen con el ex. Este video es en colaboración con Fashion Nova, así que les voy a dejar el link de todo lo que me mida abajito. Les voy a poner Fashion Nova y al lado va a estar el link para que puedan ir a comprarlo si les gusta. Amigos, ¿pueden creer que ya estamos en septiembre? Septiembre, que ya es otoño, que ya... Y así fue el año, o sea, ya... Ya literal se acabó el año, o sea, ya nomás falta Halloween, después Navidad y ya. O sea, ya, año nuevo otra vez y... ¡Wey! O sea, se va el año súper rápido. ¿Ustedes sienten así que se les fue el año muy rápido? A mí sí. Ay, no, ya. Ya viene ya el frito. La verdad es que yo vio en Arizona, entonces aquí no te puedes vestir así como de frío, de otoño hasta... Como octubre ya te puedes empezar a poner botas, pero te las pones porque te gustan, porque vas a estar ahí toda sudada, porque todavía se calan. Me gusta más el calor, porque odio, odio tener frío. Como tengo mucho frío, así como que me da mucha flojera levantarme de mi cama calientita, rica, deliciosa. Pero me gustan mucho más los outfits de invierno, me gusta que los puedes adornar más bonitos, sobre todo me gusta que te puedes poner un suéter así súper grande y no te tienes que arreglar, nomás hace de que una chaqueta así grande, la bolsa y... ¡Vámonos! Lo mejor es que puedes comer. Puedes comer y te inflas, o sea, te haces bloated, te hinchas después de comer y nadie lo va a notar. Te puedes comer 10 tacos y nadie lo va a notar. Te puedes comer 10 tamales y nadie lo va a notar. O sea, ya cuando viene el verano, pues ya te chingas porque ahora sí todos los van a notar. Pero por mientras te puedes poner un suéter muy grande. Pero bueno, amigos, ya vamos a comenzar con este haul, con este súper haul que les traigo. Me voy a cambiar y ahorita regreso. Estoy muy contenta y no sé, como que me dio pila. Amigos, miren este outfit. Esto es algo más casual, tenemos unos pantalones de piel acampanados, o sea, no sé si me pueden ver. Acampanados con un chalequito gris, así de que, muy raracita casual. Algo casual, con estilo, de que, I was not even trying to be. Este me lo doblé poquito, o sea, puede ir suelto así. Yo lo metí poquito aquí al lado, para que nos dé, para que se vea la cintura, para que se vea todo. Estos pantalones de piel se estiran mucho, o sea, se estiran bastante. Ahora, tengo aquí, me lo voy a pedir de una vez, porque está aquí. Yo dije, no voy a pedir cosas muy de invierno, o sea, este es un haul así, tipo invierno-otoño. Y yo dije, no voy a pedir muchas cosas de invierno, porque pues aquí no hace tanto frío, o sea, literal, este me lo podría poner hasta diciembre. Güey, o sea, ya me voy para Nueva York. Güey, o sea, ya, y ya me voy para Nueva York. Güey, esta cosa está, amigos, esta cosa, güey, les estoy diciendo, güey, amigos, amigos, esta cosa está súper calientita, suavecito, calientito. Ya me vi en Nueva York con mi café, con mi café, con mi, con mi hot chocolate. Y me vi caminando, agarrada, agarrada la mano de mi amor. Está divino, está diviso, está, está padrón, está top. Está top. Qué frío, la realidad. Así estoy todo el invierno. Ahora, mira Lilian. Lilian, quiero un top. Me gustaban tus pantalones, Lilian, pero quiero un top así, más para salir, para que voy a ver al club. Amigos, no se llama más. Ahí vengo. Esta opción de blusas, a mí eso, muy bonita, está así como, tiene este escotito sexy. la verdad, no me la podía acomodar porque no tengo muchas boobies. Pero quedó, trunfamos, y es tipo así como, como viborita, como, y no sé, a mí me gusta mucho. ¿A ustedes qué les pareció? Es otra opción así. Les quería dar una opción así, como más casual, y una más para salir con este mismo pantalón. Véanse en el club así, como, amigos, está en el club. Amigos, déjenme les enseño este set, magnífico. Miren, miren este set. Sé que no soy de ahí, pero me quedan súper mega largos, súper mega largos de lo largo. Súper mega largo de lo largo. Largo de lo largo. Suegras, si está viendo esto, me arregna el pantalón, por favor. No sé qué. Entonces estamos usando así como los pantalones sueltos, y luego ya este top, mini, mini, mini tops. Yo en mi mente pensé, dije, voy a agarrar de esos sueltos así aguaditos, por un dor, ¿sí? A gusto, en el otoño, en el invierno. Pero vi estos y dije, fuck it. I need these ones. Se me hicieron, se me van a dar así como que súper cute, súper, súper shit, súper fashion, súper todo, amazing, beautiful. La tela así es regadita, está padre, está bonita la tela. Y o sea, fuera de que vas a tener que sumir la panza para que no se te vaya... O sea, si eres yo, o sea, yo hago tu como, así que me hizo, me hago bloated, me inflaba la panza. Entonces, pues, ahí ya. Ya me jodí, pero voy a andar bien bonita. Vamos a helarlos, vamos a helar. Eso, tilín. Vamos, tilín. A la mierda, tilín. Amigos. Amigos. Oh my God. O sea, este vestido está... O sea, te borna la figura como que uf, entallado. De hecho, yo le pedí una talla más chica porque quería que me quedara untadísimo, untadísimo, pero miren, amigos. Vamos, tilín. Eso, se me salió, pero perdón. Uh, se me fue el humilde, se me subió, amigos. Pero sí, hago este vestido, es tipo así como tie-dye, tie-dye, tie-dye. Me recuerda a la Kylie Jenner, no sé por qué. Como que usa este tipo de vestidos. Es largo, pero no está al piso, así como más abajo en la rodilla. Tiene este, sí, porque le da un toque así. Es diferente, diferente. Y pues aquí tiene un poquito de escote. La tela es muy así, stretchy, como les digo, yo lo pegué una tela más chica. Y no sé qué más decirle más que andar aquí. Si quieren ver cómo se anaga en el baile, déjenme demostrarles. Amigos, pues ya tenemos aquí un look más casual. Ahorita se están usando mucho las blusitas así, donde es como que la blusita abajo y luego esta, no sé cómo se llama, cosa arriba. No soy muy fan de los cuellos, así que, por decirlo, este cuello iba más por acá, pero me lo doblé una vez más para que no estuviera así como que pero me gustó mucho este suetercito. Estos 10 que tengo puestos también son Fashion Nova, son como, no son acapanados, pero son como straight, pero me quedan un poquito grandes, no sé si los puedan ver, pero igual quedan muy bonitos. La blusa, la blusa no es crop top, pero yo mi truco, se los cuento, es de que meto lo de abajo al brasiel y ya lo hace estilo como crop top, pero igual, o sea, si le quieren dar otro estilo, se lo pueden bajar, se lo pueden bajar y también queda muy bonito. Ya con un cintito se vería muy nice. La neta está, la tela de esto está gruesa, está calientito, obviamente, no les va a cubrir mucho porque el estilo es como sexy, así, pero esta que es así, está calientita y está así como que, no sé, muy 90, muy no sé. Me gustan este tipo de pantalones porque te quedan pegaditos de aquí, o sea, todavía te hacen la figura y ya de abajo son como planos. está el top, este que está ahorita se están usando mucho los grusados así, muy sexy. Luego, este pantalón de piel café y lo que le da el top acá es el saco, que ahorita también andan mucho los sacos, o sea, le pones un saco de cualquier cosa y ya, se ve muy chic, muy diva, y pues así que, amigos, así que este outfit está muy nice. Ustedes, ¿para qué se lo pondrían? Me gustan mucho así como para, no sé, una cena, como que el saquito le da un toque más fancy. Amigos, me estoy dando cuenta que la mayoría de mis outfits son cafés, pero tenemos este set, este sí, y ya es más para salir. Tiene estos, les voy a enseñar el pantalón, está muy cool, se abrocha de aquí, que yo estoy así que ahorita también igual se están usando los pantalones así, está muy padre. Y no se sale nada, no se preocupen, o sea, sí está abierto de aquí, pero no pasa nada. Hay que arriesgarse, hay que arriesgarse en la vida, amigos, no pueden ponerse lo mismo toda la vida, hay que arriesgarse y enseñen. Ah, no sé, consejos de Lilian griego. Y son acampanados, pero los pantalones así como que esto queda en la cintura, entonces te marca la cintura. Muy bien. Muy Selena. Ah, también tiene Selena vibes. No, ahora Selena no. Es como Selena 2021 en otoño. Model, model. Ok, amigos, y para terminar tengo este vestido, pero este vestido está igual, muy otoño vibes. Tiene este así como muy sexy, muy abierto aquí enfrente. Es así cortito, no está muy cortito, o sea, me gustó porque no está así de que súper cortito donde no puedes caminar, pero tiene un largo bien. Lo que más me gustó fueron los colores, como que resalta mucho. Y probablemente ya lo vieron en mi Instagram porque no resistí y ya me tomé una foto con él. Pero este es el vestido de la foto, así que si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme en Instagram y se pueden comprar este vestido y podamos ser twins. Pero bueno, amigos, estos fueron todos los Fashion Nova outfits de otoño que les traigo. Ya saben que les voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan ir a comprar los que les gustaron. Y no se les olvide de comentar cuáles fueron sus tres outfits favoritos. No se les olvide de suscribirse y activar sus notificaciones. Los quiero mucho, mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.